Segundo bloque aquí en Para Toda Mujer y es momento de presentar nuestro primer entrevistado y primera vez que lo tenemos aquí en el estudio, él es Mahfoud Ledesma Aron él es justamente el jefe del grupo de Boy Scout General San Martín, Libertador General San Martín Mahfoud un gusto tenerte aquí, ingeniero en computación Bueno, muchas gracias Susi Muchas gracias Gracias a vos ¿Cómo trabajan desde el grupo? ¿Hace cuánto que trabajan con el grupo? Nuestro grupo es un grupo nuevito, llevamos un año, recién ahora el 9 de septiembre cumplimos un año de vida institucional, un año intenso, un año lleno de actividades la verdad que hemos tenido una muy buena recepción en nuestra comunidad que es la zona sur de Santiago, todo lo que corresponde al campo Contreras desde San Germés hasta 750 viviendas, esa es nuestra área de influencia y está siendo un año fantástico ¿Cuántos integran aproximadamente? ¿Cuántas personas integran el grupo? Y nosotros tenemos un cuerpo de dirigentes de aproximadamente unas 10, 12 personas somos los dirigentes, estamos a cargo de los chicos en el patio de juego y los niños aproximadamente son cerca de 40, entre 40 y 50 chicos son los que fluctúan en cantidad cada sábado y trabajamos en la escuela del Bicentenario que queda en diagonal a las cuatro plazas, famosas cuatro plazas del siglo XIX y bueno ahí tuvimos una muy buena acogida por parte de la directora, de la rectora y de las autoridades, de los docentes así que estamos muy felices de trabajar ahí qué lindo, qué lindo y qué significa ser Boy Scout bueno primero tendría que corregir porque Boy Scout es una palabra que se usa normalmente en Estados Unidos así se llaman Boy Scout nosotros en Argentina simplemente Scout Scout de Argentina, Asociación Civil, en general en toda Latinoamérica son Scout del país que sea nosotros somos Scout de Argentina y bueno, qué significa es una de las preguntas más complejas para responder a pesar que parece simple en realidad ser Scout es un estilo de vida ser Scout es algo que se vive desde una ley y desde una promesa es un compromiso personal, es un desafío día a día la verdad que es una pasión, si tendría que decirlo de alguna otra manera bien, me hablabas de una ley, de un compromiso que hay reglas, hay algún reglamento que deben cumplir, cuáles serían en realidad el reglamento es la aceptación voluntaria a una serie de leyes que nuestro fundador diseñó que no tienen mayor complejidad que aquello que propende hacia la ética hacia la moral, hacia la buena ciudadanía hacia el humanismo, el Scout por ejemplo es digno de confianza el Scout es leal, el Scout sirve y ayuda al prójimo no espera recompensa ni alabanza, ama a Dios y vive plenamente su fe digamos, cuestiones personalistas son las que uno promete y uno afilia voluntariamente su vida bien, de repente hay un niño que nos está escuchando y dice mamá yo quiero ser Scout, llega por primera vez, qué es lo que hacen y qué se hace en estos días, en esos días sábados que ustedes se reúnen bien, las actividades de Scout son actividades atractivas, son actividades seguras son actividades que realmente a los chicos les gusta hacer porque nuestro fundador decía, si yo les tengo que vender entre comillas ética, buena ciudadanía a un chico desde esas frases nunca vendría así que todas estas cuestiones que son muy interesantes para los padres para los chicos se transforman en actividades que son divertidas que son actividades que los entusiasma que son cuestiones relativas a la vida en la naturaleza, acampamento aventuras esas son las cosas que a los chicos les interesan en su franja etaria entonces en medio de esas cuestiones que son nuestras actividades de cada sábado inculcamos, si se quiere educamos, coeducamos con la familia coeducamos con la escuela en otros aspectos que tienen que ver con esto que les decía recién bien, y a partir de qué edad pueden los chicos ingresar o empezar a hacer Scout Scout de Argentina acepta todo depende de cada grupo acepta niños desde los 5 años hasta los 21 jóvenes hasta los 21 años en nuestro grupo en el Libertador General San Martín es así tenemos desde las ramas más chiquititos que son los castores hasta la última rama que es los roberts en el resto hay otros grupos Scout aquí en Santiago que cada uno interesado deberá consultar si tiene la rama que contiene a su hijo tenemos el grupo Scout General Manuel Belgrano que es el grupo Scout más antiguo que tiene la provincia probablemente el más antiguo de todo el norte tiene 90 años ya 90 años tiene exacto es casi contemporáneo con la fundación del movimiento Scout en la Argentina ¿de dónde funciona? este funciona en la avenida Colón casi San Martín en la iglesia virgen de Sumampa ahí está el grupo General Manuel Belgrano también tenemos el grupo Scout 13 de Octubre que trabaja en la iglesia de Santa Lucía la iglesia de Santa Lucía también tenemos el grupo Scout San Cayetano que está en el ejército argentino bien al costadito no recuerdo ahora la calle pero ahí nomás al costadito de la iglesia Espíritu Santo y también el grupo Scout perdón aquí en la ciudad el San Jorge que en la iglesia San Jorge en la iglesia ortodoxa son varios los grupos entonces 5 en la ciudad capital 2 en la banda Impeza y el grupo Scout Tomás Liberti que están ahí en los bomberos voluntarios y en la iglesia Lafayette creo seguimos hablando de esto en un ratito ¿te parece? vamos a seguir hablando con Mahfud en un ratito acerca de lo que es ser Scout ahora es momento de presentar a Cecilia Suárez ella integra a AMA esta asociación Mariposas en Acción en donde esta asociación está justamente integrada por padres familiares de personas que tienen parálisis cerebral hablamos con Cecilia y nos cuenta esto Checho ¿cómo nace Mariposas en Acción? Bueno Mariposas en Acción la asociación AMA nace en el año 2014 el 13 de diciembre a raíz del fallecimiento lamentable de tres niños y adolescentes con parálisis cerebral dos matrimonios padres de una persona con parálisis cerebral por supuesto más una terapista ocupacional deciden unirse a partir de ese momento para trabajar y ver qué era lo que estaba sucediendo por qué pasaba esto tan lamentable de los fallecimientos de los niños con parálisis cerebral y sobre todo para contener a las familias porque cuando la familia tiene una persona con discapacidad en su núcleo todo es mucho más dificultoso todo cuesta un poco más entonces por eso nace la asociación y después pero primero no era como asociación el proyecto era para contenerse entre las familias que estaban pasando por situaciones así y después al ver que se iban sumando más familias y más detalles y más problemas deciden constituirse como asociación con la personería jurídica correspondiente a nivel provincial para poder trabajar y poder tener la asistencia de otros organismos gubernamentales porque recordemos que AMA es una asociación no gubernamental sin fines de lucro entonces contamos con el apoyo de otras entidades que tienen que ver que tienen vinculación con el estado provincial para trabajar en todo lo que es la inclusión de las personas con discapacidad y con parálisis cerebral más concretamente bien ¿y quiénes integran AMA? que son distintos profesionales aparte de papás ¿cómo trabajan? ¿cómo es la coordinación? trabajamos no solo la familia en sí sino también las propias personas con parálisis cerebral tenemos contamos con el apoyo de profesionales de la salud como neurólogos fonoaudiólogos psicólogos psicomotricistas abogados o personas que se están preparando para eso también maestros de educación especial que nos colaboran en todo lo que es el avance de la información y de la ciencia para hablar de lo que es la inclusión de las personas con parálisis cerebral o ver qué iniciativas se pueden aplicar para que la persona con parálisis cerebral pueda desarrollarse y pueda concretar sus anhelos ¿cómo es el tema de la integración de una persona con parálisis cerebral en la sociedad en lo laboral cómo estamos en ese tema aquí en Santiago? en Santiago si bien es cierto a través de los años se ha ido evolucionando gracias a Dios en lo que es la inclusión de las personas con discapacidad y la integración a nivel social falta mucho por hacer todavía pero nosotros tenemos la dicha de tener profesionales que integran nuestra asociación que son personas propiamente con parálisis cerebral porque tenemos el caso del licenciado Luis Álvarez licenciado en Economía tenemos el caso de la licenciada en Psicopedagogía Luján Lugones después también estoy yo que soy periodista entonces esa cuestión de ver que las personas con parálisis cerebral podemos tener una profesión tener una formación académica determinada para toda la profesión creo que es un ejemplo de que a pesar de las dificultades que se nos pueden presentar podemos superarla y llegar muy lejos y esa es la iniciativa que nosotros planteamos para hablar de inclusión y están organizando ahora una tercera maratón así es la tercera maratón no competitiva por una sociedad más inclusiva que se va a estar desarrollando el próximo sábado 9 de septiembre en las instalaciones del Polideportivo Provincial a las 8.30 horas de la mañana así que aprovecho la oportunidad que nos das para invitar a toda la audiencia que te sigue en tu programa para toda mujer para que se acerquen ese día para participar de un encuentro de camaradería y compartir un lindo momento porque no solo esperamos que asistan familias y personas con parálisis cerebral sino con cualquier otro tipo de discapacidad o personas convencionales quiero decir sin discapacidad para que veamos la posibilidad de que y comprobar que la vida en comunidad y la inclusión de todos es posible bien en donde trabajan ustedes en donde están funcionando o algún teléfono o algo para que de repente una familia que nos está escuchando nos están viendo en estos momentos tiene algún integrante con parálisis cerebral y no sabía de la existencia de esta fundación como los localiza en donde los encuentran bien nosotros tenemos la página de facebook mariposas en acción ama que nos pueden encontrar ahí y si no las reuniones son los días sábados en la sede provisoria que es la casa del presidente de nuestra entidad que es el señor José Vega que queda en el barrio Villa del Carmen en Ciudad Capital zona sur para que se lleguen para que se pongan en contacto con nosotros pero mayormente nos comunicamos nos manejamos más por la página de facebook mariposas en acción para que se contacten con nosotros muchas gracias gracias a Cecilia Suárez un beso muy grande por todo lo que hacen allí en AMA y ahora Mahfud seguimos con vos me decías que están realizando una campaña exactamente nosotros el 9 de septiembre cumplimos un año de actividad en nuestro grupo y tenemos por desarrollar una actividad que nace de la voluntad de los chicos de las ganas de hacer a los chicos una actividad de servicio básicamente la actividad se llama un libro para sanar tenemos la actividad consiste prácticamente en la recepción de libros donativos de libros de primaria o libros infantiles de cuento incluso pueden ser revistas de campañas de cosméticos y demás para ser entregados en la escuela hospitalaria del sepsio hemos hablado con la rectora la directora del establecimiento y nosotros lo que vamos a hacer es entregar esos libros a la escuela hospitalaria que sirve para los chicos que tienen internaciones prolongadas para que no pierdan su escolaridad así que todas aquellas personas a través tuyo y de este canal llego a todas las personas que puedan hacer este donativo pueden acercarse a nuestro grupo scout que como comenté está en la escuela del bicentenario hasta el sábado 9 de septiembre si no se pueden contactar con la gente de la producción para dejar los teléfonos así poder recibir los donativos nosotros nos acercamos a retirarlos si necesitan y si la gente quiere donar van a ser muy bienvenidos es para los chicos del sepsi bien Máfuz muchísimas gracias gracias por estar en el programa vamos a seguir hablando de todo lo que hacen ustedes muchísimas gracias gracias por invitar momento de pausa aquí en Para Toda Mujer